Dicen, ha dejado bachiller, no va a volver. Dicen, decisión sabia. A ver, le podría preguntar algún de por WhatsApp, ¿no? Le digo, ¿qué ha sido tu vida? Porque si me contesta bien, ¿no? Y si no, pues bueno. Me decía, no, yo es que si no soy jugador de la NBA, no me veo futuro de otra cosa, no me veo trabajando de otra cosa. El Spago, ¿sabes? Se apuntaba alto. Se apuntaba bien alto. No me paren el tocar de estos, ¿eh? Es una señal. Sí. Lo he dicho, me va a tirar uno y va a dejar otro. Si te quieres tú terminar de tirar este. Y me seguí a medias. Un viento. Ay, Dios mío. Ay, me da cura este tipo. Ah, este tipo es bueno entonces. Bueno, ya en primaria... Era bastante bueno. O sea, a ver, tampoco era así el tipo que sacaba todos sobresalientes, pero sacaba 8 o 9, ¿sabes? Pero bueno, es que... Primaria era un regalo. Ya, bueno, si lo es así desde ahora sí. En su momento ya no sé si me corto. Poco que sí, ¿no? Sí, a ver, sí, pero... Yo creo que en verdad no tanto, porque si te das cuenta tampoco nadie repite. A ver, no sé. Por lo que tengo entendido... O sea, yo antes nunca he roncado, ¿no? Cuando pesaba 70 kilos. Y ahora por lo que tengo entendido a veces, pero también creo que es lo que te digo. Juega bastante factor lo de la alergia. Si, no sé. Es que me seco en tu nariz, eh. Joder. Su puta madre, tú. Me pegas a mí también, tú. Son los bots, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, capaz ahora verás algún tonto, tú. Siempre pasa igual. Buen coche, eh. Me da buga esto. En verdad, cada vez que ves un coche te sorprendes, porque como valen 20 millones, tú... Hasta lo tengo, cabrón. Me acuerdo que sacaron el Lamborghini alfa-sniper, yo no tengo ninguno. Se acabaron literalmente el Lamborghini alfa-sniper, tú, y valía 30 millones, tú. De pavos, ¿sabes? Que no vale para nada eso. El king es buenísimo porque le hacen stickers si le gustan. Sí, sí, sí. A mí me hacen stickers si me da igual, ¿sabes? Pero es que a él le gustan. Claro, se hace bailes de sí mismo, ¿no? Sí, 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 te lo juro. Qué pesado. Y te lo he sufrido. Sí, me mando como cuatro, pero casi todos. No, no, ya veo ya. Me sale ahí con los pantalones verdes. No, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez hablando así con Rocío, le digo, ¿y si yo, por ejemplo, te hago un sticker? No, yo bloque al que me haga un sticker, no sé qué. Digo, perfecto. Perfecto. Sí, sí, me dice eso, ¿sabes? Vaya, vaya, tío. ¿Qué cojones? No, bueno, otra vez no. ¿Por qué está temblando la pantalla? Parece que hubiera un evento o algo, te lo juro, eh. A mí no me tiembla, ¿eh? A mí sí. Un poquito. Joder, vaya lagazo, tú. Mozart, ¿te escucha, Pablo? Cuando se va de fiesta. Yo, yo cuando, hace años, ¿no? Lo primero o segundo era eso. Cuando tenía el Huawei. Y hacía un montón de stickers a la gente, ¿no? A todos mis amigos. Pero encima, gracioso, ¿sabes? Como memes. Este hombre. Ah, está blanco encima. Sí, sí. Y es que me acabo de dar cuenta que hubo un fusil con mira de francotirador. ¿Qué, qué, qué? ¿Muerto, muerto? Está muerto aquí, eh. Está su compañero, creo. Muerto. Uy, tenía miedo yo. WTF. No, es que voy a morir yo. No me ha hecho el change, tú. Qué hijo de puta, tú. ¿Mato de dos tiros? ¿Eso qué es? A mí no le queda nada más que bailarle, tú. Ah, no. Si no te vas. Primera persona que voy me mata. Vale. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Bueno, tú. Bueno, esta gente tenía todos los medallones de la partida, tú. Está para revirte. No, viene aquí Raquel para yo ahora, tú. A por los medallones, tú. No, es verdad. Tiene todos los medallones, tú. Bueno, si desapareces es porque yo voy bien. Bueno, pues yo me acuerdo que a la gente le hacía un montón de stickers, ¿no? Y la verdad es que se me perdieron, se me perdieron casi todos, la verdad. Porque si no me cago en mi puta madre, tú. ¿Eh? Hay gente aquí arriba. 28. Sí, claro. Es que, es que, es que, es que literalmente le pego 28 con una escopeta así sin querer. Pero sí, con cariño se lo pego. Es que el tío esté en... Ni que me asomo... Ni que me asomo ya me ha quitado 200, tú. Voy a tirar un par de rayitos. Quiero lutear aquí para no estar... Sí, sí, vete, vete. Vete para lutear y yo también voy para allá, ¿eh? No está aquí abajo, creo, ¿eh? Está por... No, ahí está. Aquí hay bastante. No, hay 500 chapas. Tenemos que coger alguna. Sí, yo ya agarre una. Estoy bien aquí. Ah, sí. Ahí está, tensa, 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 tensa. Sí, claro. Ah, yo le tiro un rayo a este, si sigue subiendo. 140, uno. Perfecto. Ahí, para que suba otra vez. Ahí está, manzana. Ahí quedó un medallón ahí todavía. Sí, sí, es que no lo encontraba yo. Es que no soy ni el lejeme, tío. No sé, es que cada uno te da una cosa distinta. O no sé qué da cada uno. No, no sé qué da la espalda también. Sí, claro. Me ha abrazado tú la bala de sniper, tú. Ok, ni me va a asomar tú. Dios mío. Disas. No, vale. Quieres? Toma. Toma, estate esto si quieres. Sí, claro ¿Va a revivir? Sí, sí, le dejan Increíble ¿27, 54? ¿27? Yo 27, 54 y 27, tú Está uno, tú Bien, bien, bien ¿Qué hacemos? Me gustan estas zonas mías No, a mí tampoco Más plano esto, tú Ah, están marcados, están marcados Están ahí Ah, y aquí hay uno también Buff zone zona Ah, sí, zona justo Bueno, aquí me quedo No sé si ya podéis sacar más de impulso, ¿eh? Son bastantes tentadoras Bueno, yo tengo seis Hay aquí otros dos Ah, va a revivir Voy a rematar al compañero para molestar Ahí está Raúl Ahí está, Raúl Aquí hay un tipo campeón, ¿no? ¿Cuánto está ahí? Este tipo es un cabrón, la verdad Ahí, por todo Da cuatro heridas, yo me voy Muerto Ya no da vida, no mata a la gente Eso es de hace diez años, ¿no? Sí, eso es en la arena Como este es ranked Ahí, vámonos, vámonos, vámonos ¿Tienes a uno ahí? Ay, sí Qué hijo de puta, tú Me está intentando matar a los cop, tú Bueno Ah, bueno, entonces es un tryhard Sí, sí Llega a la zona, por lo menos Bueno, yo también Creo que al tipo ese al tryhard le mandé a la zona Yo, eh, porque justo me tiró una gran impulso, tú Soy gilipollas, tú No Puta Puta suave de allá, tú Dale para arriba, dale para arriba Pero estoy No, soy gilipollas encima Quítate, quítate, quítate Puedo revivir, porque vas a estar a 30 de vida Ha habido un hueso de uva, te lo juro Ahí, me he resbalado El hueso de uva No lo he visto el hueso de uva, era tan pequeño que no lo he visto y me he resbalado lo que quería, a darme cuenta Ahí está, te dieron la kill de uno Queda el tonto este Aquí adentro solo, solo queda este Hay que sobrevivir, hay que sobrevivir Somos dos No, lo vas a mandar para zona, eh, con el gran impulso, como lo pillé Ahí está, lo mandé, lo mandé No, no, lo envía aquí, tú A ver, este aquí Ahí, 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 que no pega 34, 38 blancos No, me ha enterrado en un cono el cabrón este Ah, sí, claro, esto que es No Está muy tocado, eh Arrakear el payo, tú, tenía que estar una bala, tú Ahí está Por fin, Dios mío lo que costó Era un tryhard este Entonces, sí, claro, entonces